y trasladando los servicios que presta la comisión municipal de agua potable y alcantarillado de altamira a los diferentes sectores de la ciudad a través de las unidades con mapa móvil se ofrecen descuentos especiales en apoyo a la economía familiar al visitar las colonias comunidades y ejidos mediante cada unidad con mapa móvil se logra atender alrededor de 200 personas por semana ofreciendo descuentos especiales convenios de pago contrataciones de servicio así como también trámites en general sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en esta semana las citadas unidades han acudido al fraccionamiento colinas de altamira colonia la florida fraccionamiento olivo sectores 1 y 2 además de estar presentes en cada una de las audiencias públicas realizadas por el gobierno de altamira continuando su recorrido por los diferentes sectores del municipio con el objetivo de garantizar el servicio oportuno a la ciudadanía que ahorra tiempo y recursos para efectuar sus trámites es así como siguiendo las instrucciones del alcalde armando martínez manríquez y con la absoluta disposición para brindar un servicio de calidad y calidez del gerente general de este organismo omar hernández leines la transformación de altamira es una realidad en concreto noticias noticias